Comenzamos la información de esta semana porque durante esta semana sucedieron muchas cosas en el mundo del espectáculo. Por ejemplo, los rumores sobre el divorcio inminente de Mara Patricia Castañeda y Vicente Fernández Jr. Primero, Daniel Bisoño salió diciendo que había celos enfermizos de por medio, que Vicente Fernández era muy celoso y que le había puesto cámaras alrededor de la casa sin que ella supiera. Esto se confirmó a través de la revista Tevenotas, pero Tevenotas le agregó que supuestamente le había sido infiel Mara Patricia Castañeda con Carlos Rivera, el exacadémico. A lo que después Mara Patricia se negó a dar la declaración y también Vicente Fernández no ahondó mucho en el tema, pero dijo que se había casado con una dama. Este viernes Vicente también publicó en Instagram que bueno que a veces las tratas como reinas y se enamoran de pendientes. Así que pues el rumor de que este divorcio se da en el escándalo y en la controversia, pues es grande, vaya. Aunque muchas veces dicen que la revista inventa, finalmente las noticias se vienen confirmando. A mí la verdad me brinca un poco lo de Carlos Rivera por algunas razones, pero bueno, hasta el momento esta es la información en este caso de Mara Patricia y Vicente Fernández Jr. Esta semana se realizó el 2 de julio del 2015, se realizó el festejo por el aniversario, ahora sí que cumpliría años, la diva de la banda Jenny Rivera. Y esto fue en Los Ángeles, California. De verdad varios grupos del género grupero, por supuesto entre ellos estuvo Chiquis Rivera, que está lanzándose como cantante. Estuvieron amenizando en aquella ciudad, festejando la vida y de la gran Jenny Rivera. La verdad es que no fue el homenaje más afortunado. No han tenido ningún homenaje afortunado desde que murió Jenny Rivera. Han intentado hacer buenas presentaciones, pero hasta el momento no lo logran. Esperamos que para el 2016 ya hayan aprendido. La actriz Angélica Aragón, que todos conocimos a través de telenovelas como De Frente al Sol, Mirada de Mujer, Cañabral de Pasiones, Todo por Amor, etc. Bueno, reveló a través de unos medios de comunicación en Los Ángeles que ella no va a volver a las telenovelas. Que por el momento no le interesa, que denigran a la mujer, que le tocó ver una escena donde una mujer le rogaba a un actor para que se casara con ella. Y bueno, la verdad es que Angélica Aragón sorprende con estas declaraciones, siendo ella una de las actrices más emblemáticas de las telenovelas mexicanas. Veremos si después se arrepiente y regresa a las telenovelas. Pero por supuesto, con un buen proyecto, porque es una mujer inteligente, pero también muy estricta. La conductora de televisión, Adamaris López, bautizó a su hija Alaya allá en Puerto Rico. La verdad es que fue una ceremonia muy bonita, donde compartieron imágenes a través de diferentes plataformas. Y de verdad es que Adamaris se veía verdaderamente radiante y feliz. Ahí confirmó que quiere tener otro hijo. Y bueno, veremos qué tal con eso. Así que Adamaris López, pues muy contenta en Puerto Rico. Mientras tanto, en México, los reyes de España visitaban nuestro país. Así como lo escuchan, los reyes de España visitaron al lado de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Estuvieron siendo protagonistas de distintos memes. Hubo a quien no le gustó el vestuario de la primera dama. Bueno, ya saben cómo son las redes sociales. Pero fue una visita muy afortunada. Fue una visita que acaparó los reflectores de los medios de comunicación. Por supuesto, Leticia se veía espectacular. Y también la primera dama, Angélica Rivera. Y Enrique Peña Nieto, pues recuperándose después de la cirugía que sufrió hace algunos días. Así que esta visita fue muy afortunada durante esta semana. Cecilia Galeano y Sebastián Rulli han terminado por fin el pleito. Todo parece indicar que este pleito que llevaba tanto tiempo de que una camioneta, de que me la dio, no me la dio, de que la factura, que... Bueno, parece ser que ya terminó. Y Cecilia Galeano ya tiene la camioneta en su poder. No así la factura, cosa que sí comentó a través de los medios de comunicación. Sebastián no ha dicho absolutamente nada. Pero parece que la disputa ha terminado por fin. La disputa que no ha terminado es la de Aisling Derbez contra Televisa. Y es que recordemos que hace unos días Aisling Derbez externó a través de Twitter su molestia porque cuando la entrevistaron junto a Mauricio Ockman, su novio, en los premios Ariel, a él lo pixelearon. Le quitaron la cara y entonces porque parece ser que está vetado. Lo que molestó mucho a Aisling Derbez. Y ahora dice que no le interesa si Televisa la entrevista y que ella tiene de alguna manera aventada a la empresa. Que si ve a los reporteros, pues los ignora. Eso fue lo que dijo. La verdad es que a mí no me parecen unas declaraciones tan afortunadas. Les voy a decir por qué. Me parece que si llegan a terminar este noviazgo, ella se queda ahora sí que con ese problema. Pues a pesar de ser hija de Eugenio Derbez, se está haciendo declaraciones muy fuertes respecto a Televisa. Que finalmente cada empresa tiene sus reglas y ellos deciden si quieren o no a un actor en su pantalla. Cada quien decide lo que hace con lo que le pertenece. Y a ellos les pertenece la televisora. Pero bueno, veremos qué pasa. La actriz Irán Castillo se sigue escondiendo de los medios de comunicación. Recordemos que hace aproximadamente dos meses sufrió un secuestro en la Ciudad de México y ella no ha querido dar ninguna declaración. Su mamá esta semana ya confirmó que fue Gloria Trevi una de las que dio el dinero para que se diera el rescate de Irán Castillo. Por su parte, Irán no ha dado ni una sola declaración a los medios de comunicación y esperamos de verdad que se recupere, sobre todo emocionalmente. Esta semana la que ha estado entre las páginas de diarios y revistas es Ingrid Coronado una vez más. Resulta que se comenta que después de que anunció su rompimiento con Fernando del Solar, sus compañeros que también fueron compañeros durante muchos años de Fernando del Solar en Venga la Alegría le hacen la ley del hielo, así como le escucha. Parece ser que no la quieren mucho, que no se llevan muy bien con ella y todo parece indicar que la tienen un poco vetada en su dinámica de trabajo. Y también corren por ahí los humores, lo dijo Flor Rubio a través de su programa que Ingrid Coronado podría ya tener un nuevo romance y esto vendría a afectar un poco su imagen pública. Recordemos que, bueno, pues la gente está del lado de Fernando del Solar, no tanto de Ingrid Coronado. Veremos qué sucede. La verdad es que a mí Ingrid me cae muy bien, me parece que son decisiones de pareja y no debería afectarle públicamente, pero, bueno, así son las cosas. Y, por supuesto, la otra noticia de esta semana que nos impactó fue la muerte de Jacobo Sabludowsky. Jacobo Sabludowsky falleció en la Ciudad de México, fue internado por una deshidratación de la que ya no se pudo recuperar. La verdad es que sus compañeros, sobre todo el gremio periodístico, externó su, pues, obviamente sus condolencias y, pues, estaban muy conmovidos, sobre todo Lolita Ayala, que ha estado circulando mucho el video donde ella rompe en llanto en su noticiero al darnos noticia porque fue su maestro. Fue un hombre con el que trabajó muchos años, al que quería, admiraba y respetaba. Hasta aquí la información, ¿qué les pareció? Dejen un comentario, suscríbanse al canal o compartan este video. Hasta la próxima. ¿Quieres tener la información al momento? Síguenos en Facebook como Alejandro Z Show o Alejandro Z Radio. Dale like, dale me gusta a la página y estarás informado al momento. O bien, ¿tienes Twitter? Sígueme en Alejandro Z Radio. Dame follow y yo también te daré follow, así que agréganos a esa red social. O bien, suscríbete al canal, dale click en suscribir y así estarás informado al instante. Alejandro Z Radio, una red de información de espectáculos.